Muy buenos días, si usted nos está sintonizando, somos Telediario Al Amanecer y este espacio dedicado a usted, Derecho Ciudadano, todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones y por favor le invito a que envíe ya sus mensajes, porque está con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien le doy los muy buenos días. Licenciado, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Buenos días, es un gusto estar con usted, Adel, y un saludo a todos los amigos en todo el territorio nacional. Licenciado, hay muchos mensajes que hayan estado llegando al 56, 91, 77, 82 durante toda la semana, pero hay un tema licenciado que realmente ha sido muy recurrente y queremos plantearlo y queremos platicarlo acerca del tema de la migración. En algún momento se pensaba que con la pandemia se iba a detener la migración de los distintos países, hablemos de Centroamérica y por supuesto Guatemala hacia Estados Unidos, pero sucedió algo diferente, hubo más migrantes en medio de la pandemia. Durante la pandemia sí se bajó un poco el nivel, pero nuevamente la gente empieza a buscar la forma de llegar a Estados Unidos, especialmente los salvadoreños, los hondureños y los guatemaltecos. Desde luego, esto lo que significa es ni más ni menos una total falta de oportunidades en el país que no permiten que los guatemaltecos que migran tengan acceso a trabajo, a ganar plata, etc. Pero yo de verdad estoy más que agradecido con los migrantes porque es importante reconocer su trabajo y su labor fuera de Guatemala. Si no fuera por ellos, el país en este momento no estuviera comenzando a tener una leve mejoría en la economía. Han entrado un promedio de 35 millones diarios de dólares, diarios, en julio y agosto, y lo que ha hecho que efectivamente mejore la economía. Esto con todas las adversidades que están sufriendo los migrantes en Estados Unidos, porque allá está también el país infectado con COVID-19 y muchos de ellos se han infectado. Pero entonces la verdad es que uno debe de ser más que agradecido con el trabajo que ellos han hecho. Pero entender también que la migración, nosotros tenemos la obligación de detenerla generando las oportunidades de trabajo para que la gente no se vea obligada a emigrar, porque la gente emigra por múltiples razones, pero la primera es por necesidad, por hambre. La segunda es por los altos niveles de violencia y en tercer lugar, cuando la gente realmente quiere irse porque le gusta vivir en otros países, que hoy los jóvenes pues lo deciden hacer muy rápidamente, pero en muchos de los casos son los primeros dos elementos, tanto el hambre y la necesidad como la violencia en el país la que hace que la gente se vaya de Guatemala. Y es injusto porque se separan familias, porque hay una desunión familiar total y la verdad es que al final, aunque uno sea beneficiado con esas remesas, estamos colaborando para que nuestra gente se vaya. Licenciado, y son varios factores que usted ha estado planteando precisamente en ello y uno de estos tan importante es la falta de oportunidades. En tanto, estamos hablando no solamente de las oportunidades de sueño, sino que lo básico, el no tener ni siquiera para comer. Es correcto. Esto pues invita a las personas o las obliga directamente a buscar nuevas oportunidades, nuevos rumbos. Y veamos todo el proceso que llevan en el territorio mexicano para poder llegar a Estados Unidos. Hemos visto casos sumamente impresionantes. Entonces, hace dos días veíamos un caso que una persona fue secuestrada en Estados Unidos y le pidieron más de 250 mil dólares para poder liberarla. Y si de aquí se va por hambre, ¿qué hace una persona? Es que el problema es muy grave porque efectivamente México también tiene problemas, problemas de criminalidad muy grandes. Organizaciones criminales que operan en todo el territorio mexicano y que efectivamente un objetivo de estos son los migrantes. Los migrantes se han convertido también en un objetivo de las estructuras criminales, tanto en Guatemala como en México. Por lo tanto, cuando son trasladados de Guatemala a México y en muchos de los casos los padres, cuando son jóvenes, tienen que empeñar terrenos, tienen que vender propiedades para poder hacer los pagos a los coyotes porque estos se van. Y muchos de los casos son secuestrados en México por estas organizaciones criminales. Las mujeres son prostituidas, los niños son prostituidos. Hay un problema terrible también con el narcomenudeo. Es muy complicado. Mi consejo es no emigren, pero entiendo perfectamente las necesidades, entiendo el problema de hambre en este país. Y entonces nosotros tenemos que ver qué hacemos para resolver esos problemas para que la gente no emigre. Y aquí hay que hacer un llamado a la solidaridad, a la conciencia y a la responsabilidad social de todos los guatemaltecos para que busquemos salidas en las que generemos oportunidades para la gente. Eso es fundamental, eso es vital. La gente tiene que tener para comer una vivienda digna, acceso a educación y acceso a salud.